Es un juguete que usan ellos para... Cada día vale más, vale más y la verdad es que no vale la pena. Deberían de poner un precio fijo y por lo menos por seis meses, ¿verdad? Pero, bien, así estamos en todo, ¿verdad? Este, de ahí los aumentos son muy... Están suba y baja y pues yo pienso que debería mantenerse solamente a un estándar, ¿verdad? Porque eso también afecta lo que es la canasta básica, el gas, la luz, el agua, todo eso afecta. Es que en realidad eso es un alegronazo de burro porque eso lo dan, digamos, una semana, quince días y después viene el aumento de 100 colones, 200 colones, ¿verdad? Entonces en realidad eso es como darle, ¿verdad? Un confito a un chiquito, eso no beneficia en nada al consumidor, ¿verdad? En realidad pienso eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!